El candidato a vicepresidente de la República por los partidos Alianza y Realizando Metas, José Raúl Molino, apuesta por la unidad y el diálogo. Veamos. El abogado y exministro de Seguridad Pública, José Raúl Molino, pidió unidad en su discurso tras ser ratificado por el directorio nacional del partido Realizando Metas como candidato a vicepresidente de ese colectivo político y del partido Alianza. José Raúl Molino, candidato a vicepresidente por los partidos Realizando Metas y Alianza, habló este lunes en el noticiero matutino de Next Noticias. Bueno, mira, lo digo porque a lo mejor por no haberlo ensayado antes, estamos donde estamos. El país tiene experiencias en la historia no tan lejana de la importancia que tuvieron diálogos nacionales de altura, no componendas políticas, sino diálogos importantes, desde el gobierno del presidente Endara hasta el gobierno del doctor Pérez Valladares, pasando por Martín Torrijos, en donde se llegaron a consensuar temas como el título del canal, la ley orgánica, el canal y el problema de la caja del seguro social, en donde todos los presidentes de partidos políticos de oposición en aquel momento hicimos nuestro aporte a través de nuestras bancadas y logramos aprobar la ley que se aprobó. Quizás no era la ley perfecta, pero era la que se podía aprobar dentro de las difíciles circunstancias políticas. Igual hicimos con el referéndum del canal, a petición del presidente Torrijos, en donde acudimos varias veces a la presidencia porque el referéndum estaba perdido en su momento y tuvimos que aportar apoyo y opiniones al gobierno de ese entonces con el ánimo de salvar este importante referéndum que era la puerta para abrir al nuevo futuro del canal de Panamá y a la nueva posición estratégica que gracias a Dios hoy tenemos como país en el marco de la estrategia marítima y en el marco de la región que hoy día está muy confusa. José Raúl Mulino es abogado de profesión, fue ministro de Seguridad Pública, ministro encargado de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno y Justicia y magistrado suplente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 1994 y 1996. José Raúl Mulino pertenece a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE, Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, Asociación Panameña de Derecho Marítimo. ¿Qué harás para elevar el nivel de la discusión política en el país que se encuentra ahora mismo en los ataques personales, en que si tú caminas de tal lado, en vez de ir al tema, a los temas que tenemos hoy, nosotros tenemos retos del 25, 24 de julio en adelante, en un mundo que comienza a redefinir nuevas fronteras del desarrollo y un país como nosotros, ligado al mundo. Usted, ¿qué cosa haría para elevar el nivel del diálogo? La que te voy a decir no depende de mí, pero sí depende de otros. Parar el odio, el odio hacia nuestro partido, hacia el presidente Martinelli en una lucha absurda de descréditos, de mentiras, independientemente de que sean medios o sean mercenarios. Y creo que eso es importante, la paz social, sin que esto implique ningún tipo de censura, por supuesto no me vayan a malinterpretar, pero creo que se ha radicalizado, se ha polarizado el país entre un sector que maneja, por supuesto, muchos recursos y medios de comunicación social y el resto. Por el otro lado, yo creo que hay que apelar a la elevación del discurso por parte de la clase política. El abogado y exministro José Raúl Mulino fue ratificado como candidato a vicepresidente por los partidos realizando metas y alianza, luego de la renuncia de Marta Linares de Martinelli, tras recibir información sobre un supuesto complot del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar su nómina. El sumar, hay que sumar y dejar a un lado las diferencias coyunturales que no satisfacen en lo absoluto las enormes necesidades y sobre todo las enormes exigencias de la gran mayoría del pueblo panameño de distintos sectores. Está el sector agropecuario, por ejemplo. Yo veo hoy en titulares de esta mañana, en la madrugada, que el presidente Cortizo quiera hablar de leche, de carne y no sé qué otras cosas como el presidente Biden. Yo creo que está bien, pero un diálogo con los Estados Unidos tiene que ser un diálogo pensando un poco en nuestra posición geográfica y en nuestra posición estratégica que tenemos en este momento en un mundo en guerra. Falta muy poco si se siguen haciendo locuras en el Medio Oriente y por supuesto la guerra en Ucrania, en donde el mundo puede quedar metido en una guerra multinacional, multigeográfica, que no nos conviene a nadie. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener un encuentro con el primer mandatario del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos, pues no hay que desaprovecharla. El candidato a vicepresidente del partido, realizando metas y alianza, José Raúl Mulino, por la nómina presidencial de Ricardo Martinelli, manifestó que está dispuesto a dialogar con todos los sectores del país debido a que el actual gobierno dejará al país con graves problemas sociales, económicos y de seguridad. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.